Parece un pedazo de una película monumental multimillonaria, pero es en realidad lo que los jugadores de videojuegos verán en una nueva experiencia, el juego Fallout, desarrollado por Bethesda Game Studios. La calidad es deslumbrante, pero pronto será hasta mejor. Desde que se introdujeron las nuevas consolas hace dos años, la Expo de este año verterá su atención a los programas y los sofisticados auriculares para realidad virtual que transportarán a mundos diferentes. La realidad virtual es definitivamente la tecnología más fascinante en la industria y en la Expo de este año. Los jugadores estarán ansiosos por probar los auriculares con pantalla de Oculus Rift, auspiciado por Facebook, disponibles en 2016. Además, Sony develará su nueva versión de su rival auricular con pantalla llamado Project Morpheus. Los expertos dicen que será interesante ver si han resuelto la dificultad de nuestros cerebros para procesar la realidad virtual. Algunos de los primeros eran difíciles de jugar por largo tiempo, ya que les daba mareos, y ese es uno de los problemas principales. Cuando su audiencia se siente mareada, usted está muerto y su programa muere con usted. Habrá además en los próximos 12 meses juegos para los aparatos móviles, celulares y tabletas. Así que los aficionados tendrán de dónde escoger de una variada selección de esta industria, ahora valorada en cerca de mil millones de dólares. Henry Llanos, para La Voz de América.